Hola a todos, vamos a ver en este tutorial cómo crear una cremallera y esa cremallera repartirla encima de este personaje que tenemos creado, personaje sencillo, tenemos aquí un carril, un espacio donde vamos a repetir esa cremallera y vamos a colocarlo por aquí por encima. Lo primero que vamos a ver es cómo crear en sí la cremallera. Aquí tengo ya hecho el patrón, pero para que veas cómo funciona, básicamente lo que hemos hecho ha sido crear una geometría que tenemos que tener cuidado que no esté muy cargada, depende del detalle del que queramos, pero más o menos yo he hecho algo sencillote, en la que la forma definitiva es esta y no he creado solo una parte de la cremallera, sino que he creado el simétrico y con un desfase para que una vez que tengo ya hecho esto, pueda coger y meter un modificador de Array, vamos a abrirlo aquí un poco más, modificador de Array para que se repita, no se va a repetir a la unidad completa, porque si no, si yo esto lo colocase a 1, me tendría que repetir del límite inferior al superior, por lo tanto tenemos que tener menos distancia, en este caso es de 0.66. Como vemos, con este Array lo que yo pretendo es repetir tantas veces como necesite este patrón de mi cremallera, de lo que son los dientes de la cremallera, si necesito 5, necesito 10, 20, dependiendo de la longitud de esta cremallera. Ahora, lo siguiente que voy a hacer, una vez que ya tengo puesto esto, tengo aquí el modificador de Subsur, y depende de la distancia y del detalle que yo quiera, voy a hacer que esto esté activado o tenga menos detalle para render o lo que necesite. Vale, una vez que ya tengo toda la cremallera lista, para poder modificarla y hacer la distancia que yo necesite, vamos a coger y vamos a poner el cursor en la selección y voy a crearme una curva. Ahora, justo la curva la voy a crear en el mismo punto donde está el origen de mi cremallera. Entro en el modo de edición, la muevo una unidad para que el principio de mi curva, que estas flechas me indican dónde está el inicio y la orientación de la curva, la coloco ahí, voy a desactivarlo ahora para no ver la dirección de la curva, y voy a girarlo, aunque esto no es necesario que lo haga desde aquí, pero voy a hacerlo desde aquí, voy a, primero le doy a la V y lo comiendo en vector para que sea totalmente recto, y después voy a girarlo 90 grados, en este caso menos 90, para que tenga la dirección hacia la profundidad en I, en este caso, la misma profundidad que he colocado también para la cremallera. Una vez que tengo ya hecho esto, voy a irme de nuevo a la cremallera, voy a dar un poquito más de distancia para que veamos, tengamos un poquito más de cremallera para ver cómo se va a deformar, y lo que voy a hacer es meter un modificador de curva. En este caso, vamos a poner, vamos a cambiarle el nombre, de for cremallera, y en el modificador de curva, pongo esa deforma, el objeto que me va a deformar va a ser la curva de for cremallera, como he cogido y he utilizado, he cambiado los ejes, fijaros que al marcar X, Y, Z, me sale de manera diferente. Si yo quiero, en vez de tener que ahora modificar la forma de mi objeto, yo puedo girar aquí 90 grados, para que me mantenga el eje X, y la deformación me la va a hacer desde el origen hacia el I, de la misma manera. Ahora entro en el modo edición, y si nos damos cuenta, cuando yo modifique mi curva, mi cremallera también se va a adaptar a esa forma. ¿Qué es lo que suelo hacer yo? La curva la coloco por encima del subsur, para que lo que se soice sea el resultado final de la deformación. Una vez que tengo ya hecho esto, ahora vamos a coger y con los dos objetos, con el origen en el mismo punto, vamos a coger y vamos a moverlos, y colocarlos en la zona concreta que me interesa de mi objeto. En este caso, vamos a entrar aquí en modo edición, y coloco el cursor más o menos en la zona donde me interesa que empiece. Selecciono los dos objetos, y hago selección al cursor. Voy a colocarlo un poco más manual. Y una vez que tengo ya este inicio, ahora sí que puedo coger la curva, y lo único que tendría que hacer es activar el snap, para que cuando yo esté moviendo por encima y creando vértices, se me acomode con control y botón izquierdo, creo nuevo vértice, y se me está acomodando la superficie, porque se me está snapeando. Si vemos, la curva se me ha puesto por encima de la superficie, ahora mismo, tengo la curva, que si me llevo el objeto y la curva, vemos como la curva está en vector, totalmente recta, le doy a la V, a lineal y automático, para que tenga esa curva y sea continua entre un vértice y otro. Ahora yo, al aumentar la cantidad de array, voy a hacer, vamos a desactivar el subsur, para que cargue menos, pero como veis, lo que es la cremallera se me adapta perfectamente a la curva. ¿Qué problema tenemos aquí? Que la curva tiene una orientación diferente y aunque está por encima de la superficie, no tengo, no está la cremallera justo en la orientación correspondiente, que le corresponde para quedarse justo por encima. Vamos a mover un poco. Ahí, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo tendría que hacer sería entrar dentro de lo que es la curva, si consigo seleccionarla, dentro de la curva y seleccionando los vértices, voy a rotar la orientación que tiene internamente cada uno de esos vértices. ¿Cómo hacemos eso? Con control, T, rotamos. Y fijaros que conforme yo roto, también mi curva, mi cremallera se va adaptando. Entonces, voy a mover aquí, deselecciono este, adapto un poco por aquí, y como vemos, mi curva me deforma. Mi cremallera como yo quiero. Lo bueno de todo esto es que como yo tengo, no he hecho nada destructivo, yo podría entrar en mi cremallera, cambiar mi patrón y se me actualizaría en todo mi... toda mi cremallera y todas las repeticiones. Puedo aumentar, puedo disminuir, puedo cambiar la curva y puedo modificar lo que sería la cantidad de subdivisiones que va a tener. En este caso, también quiero que sea simétrico, entro, selecciono el objeto, le doy cursado a la selección y ahora voy a meter un modificador de mi error que en vez de utilizarme que en vez de utilizarme el origen del objeto, le voy a decir que me utilice, bueno, en este caso, para hacerlo más sencillo, vamos a crear un ente justo en ese punto, se va a llamar mi error, cremallera, cremallera, y vemos como me ha repetido, ahí, lo pongo por encima del subsur, y listo. De esta manera, tengo mi cremallera adaptada a una superficie a través del modificador Array, Curva, Mirror y Subsur. Lo que yo recomiendo es que nunca apliquemos, bueno, nunca no, al final podemos aplicarlo, pero durante el proceso no apliquemos los modificadores y siempre tengamos tanto, vamos a ocultar estos objetos para que no nos molesten, tanto la curva como nuestra cremallera la tengamos original en otra capa, ¿para qué? para que cuando yo quiera repetirla en otro sitio no tenga que volver a hacerla, simplemente sea modificar la posición de la curva, ¿vale? darle otra posición, otro movimiento y la cantidad, la cantidad de repeticiones de Array que yo quiero. Pues nada, espero que os haya gustado, que os sirva y nos vemos en el siguiente tutorial. No olvidéis suscribiros y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de todo lo que vayamos haciendo. Un saludo. El projeto promocion un saludo. No olvidéis, mas tiempo aún no hay otros istenentes y hará lo mismo. Gracias por ver el video.